Hola chicos, mi nombre es Kaby Rose, soy la nueva campeona de Revolución Lucha League. Estoy muy feliz porque en esta ocasión me tocó ganar. Me tocó hacer perder a Valkyria y a Trachín. Lo bueno es que ahora se vienen muchos desafíos y eso me gusta mucho. Haber salido del lado de alguien que no voy a nombrar porque no viene el caso, me dio luz y puedo ser una damante campeona.